¡Cumbia! ¡Hey! Y ahora para que vengas a bailar Aquí llevo el sabor Y de Veracruz para el mundo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y ahora para que vengas a bailar Hacemos lo imposible por complacerte Porque tú como nosotros Sientes la música Y ahí está, para bailar y gozar ¡Cumbia! ¡Juba! 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 ¡Juba!